Milestone, desarrolladores también del reciente SBK09, Superbike09, nos presentan su nueva producción, Superstar V8 Racing. Estos desarrolladores, especializados en los simuladores de conducción, sean motos o coches, logran superarse continuamente en su afán por agradar tanto a los novatos como a los curtidos en este tipo de juegos. Esta propuesta que nos ocupa toma muchos elementos de, sobre todo, dos de sus juegos anteriores, GT Evolution y SBK09. DGT Evolution toma prestados el comportamiento de los vehículos y el grado de exigencia que hay que tener en carrera para vencer, así como la inteligencia artificial avanzada. Del reciente SBK09, el excelente apartado gráfico que luce en los vehículos y circuitos, la genial reproducción de los efectos climáticos en carrera y los modos de juego. Sea en exhibición, fin de semana, temporada, desafíos individuales desbloqueables o en multijugador en red, que darán patentes el realismo en la conducción, la sensación de velocidad y la robustez y potencia de estas máquinas V8, de más de 400 caballos de vapor. Se echa de menos, eso sí, un catálogo mayor de vehículos. El seleccionar escudería, piloto y modificar las características del coche para adaptarlo a nuestra conducción. También se realiza de manera muy parecida a lo que nos ha ofrecido este desarrollador en SBK09. Antes de empezar a rodar, incluso podemos escoger la posición de salida, uno de los cinco niveles de dificultad, escoger la climatología, el circuito, importar telemetría, etc. En conducción, usamos los gatillos para dar gas o frenar, contando con el freno de mano asignado al botón izquierdo del pad. El peso de los coches y la velocidad que consiguen en carrera hará que nos pasemos de curva en más de una ocasión. No es un juego imposible, pero sí exigente. Máxime si tenemos en cuenta que cada coche se comporta de distinta manera. En suelo mojado, el comportamiento de estos V8 se vuelve más impreciso, lo que nos obliga a aprender a marchas forzadas. Si nos salimos repetidas veces de la pista o usamos los otros vehículos para frenar, chocando con ellos bruscamente, seremos penalizados. Esto significará que durante los segundos indicados nuestra velocidad se verá drásticamente reducida. Las distintas cámaras nos ofrecen la posibilidad de jugar desde fuera el vehículo o como si fuésemos el mismo piloto. Con la vista subjetiva se muestra más descaradamente el acabado gráfico, con detalles visuales cuidados al máximo. Las repeticiones nos permiten ver la carrera realizada desde el punto de vista interior o exterior de cualquiera de los pilotos de la carrera, así como pausar la repetición y mover la cámara con vista libre. Poco útil, pero efectista. En lo sonoro, buena representación del rugir y potencia de los vehículos. Para los que gustan retarse online, el multijugador para Doce alarga más este título. Técnicamente impecable, adictivo y exigente.